Hace ya varios años México y la Unión Europea llegaron, negociaron un nuevo acuerdo comercial porque ahorita hay un acuerdo comercial con la Unión Europea que data desde el viejo NAFTA o TLC por ahí también se hizo un acuerdo comercial con la Unión Europea pero bueno, ahora se ha pretendido renovar y la verdad es que con finales de Peña Nieto se llegó a un acuerdo y bueno, pues el problema es que este acuerdo ya negociado no ha sido de todos modos ratificado y eso ha sido un problema porque los europeos después de llegar a este acuerdo comercial empezaron a mandar enmiendas a este propio acuerdo y bueno, han empezado a poner algunas condiciones que no son muy benéficas para nuestro país como por ejemplo la obligatoriedad de nuestro país de adoptar energías renovables de abrir a las empresas privadas estos sectores estratégicos como el petróleo, el gas, el litio y bueno, otra serie de cosas más esto que a los europeos les encanta y bueno, que ahorita los tiene en serios problemas por ejemplo, apagar las refinerías comprometerse a sacar los vehículos de combustible, de gasolina y adoptar vehículos eléctricos esta serie de restricciones que bueno, Estados Unidos son muy populares bueno, en Europa son mucho más pero que al final han provocado una gran crisis energética bueno, pretenden que los mexicanos adoptemos y esto ha frenado su ratificación la es que aquí México no ha caminado pero está generando que los europeos estén muy desesperados porque necesitan un tratado de libre comercio porque ellos ven cómo está aquí en México empezando el tema del near shoring empezando a activarse muy fuerte o ahorita más recientemente con la cumbre entre Biden, Trudeau y López Obrador y bueno, con las nuevas estrategias de sustitución de importaciones chinas para que se hagan aquí en la región norteamericana pues ellos quieren traer finalmente productos europeos aquí a nuestro país precisamente para que se exporten a través del T-MEC a los otros países pero no pueden sin un tratado comercial entonces ahorita sí están completamente desesperados hace unos meses llegó el presidente Alemania precisamente a impulsar esto fue fracasado seguramente van a haber más líderes europeos para lo mismo pero la verdad es que si no cambian ese tipo de condiciones y la verdad es que ahorita México no tiene muchas ganas de tener muchos acuerdos con Europa honestamente se ve difícil que vaya a caminar bueno, esto y más nos va a contar Aaron Díaz Aaron, ¿qué tal? ¿cómo estás? buenas tardes hola, ¿qué tal Nacho? ¿qué tal amigos y amigas? bienvenidos a un video más y mientras todos estamos distraídos viendo la cumbre de los líderes de Norteamérica viendo como Obrador poniendo en su lugar a Joe Biden y a Josh Entedó estaba pasando algo más algo más que simplemente no estamos prestando atención ya que estamos prestando atención en el tema más relevante y siendo sinceros, sí lo era pero eso no significa que no tiene importancia ya que se está cocinando un pleito también diplomático pero del otro lado del charco y este golpe viene desde Europa porque en Europa de hace cuatro años se había sellado ya ya se había firmado un acuerdo de libre comercio ya desde aquel lado del lado de los europeos ya lo habían firmado pero ahorita están acusando de que México no lo está haciendo quiero leerles qué es lo que está qué es lo que ofrece este tratado para que veamos por qué México no lo ha firmado vamos a verlo aquí y es que nos dice aquí que México resiste la presión de la Unión Europea para aprobar un acuerdo comercial después de los cambios legales nos dice que México se está resistiendo la presión de la Unión Europea para firmar un acuerdo comercial que se acordó hace cuatro años argumentando que los cambios legales propuestos recientemente por Bruselas rechazarán el proceso de aprobación ahí te explico de lo que están hablando es que ya se había llegado un acuerdo un acuerdo o sea, tenemos un contrato por así decirlo pero en el Inter de esos cuatro años la Unión Europea ha venido a déjale pongo déjale pongo una tachita no me gustó esto déjale agrego otra cosita otra enmienda entonces lo que se acordó hace cuatro años ya no es lo mismo que ahorita quiere la Unión Europea que se firme pero ahorita vamos a ver cuál es la respuesta desde México nos dice el lado europeo que el comisionado de comercio de la Unión Europea Valdis Dobromoskis dijo que los funcionarios mexicanos se están tomando su tiempo Bruselas espera que los ajustes faciliten la ratificación del acuerdo pero la Ciudad de México teme que puedan significar que el tratado requiera etapas separadas de aprobación y por último nos dicen desde Europa que actualmente están esperando la respuesta final de México sobre el tratado estamos listos para avanzar con el acuerdo tan pronto como recibamos esa respuesta bueno entonces qué es lo que sucede qué es realmente lo que está pasando porque México no está firmando el acuerdo desde el lado de México Héctor Vasconcelos está diciendo que México está negando que se esté retrasando el proyecto y dijo que estamos listos para ratificarlo en cualquier momento porque consideramos este asunto como cerrado pero no lo está haciendo sinceramente no lo está haciendo México porque no lo está haciendo México como le dije primero que nada la Unión Europea se puso a coserle parches a su gusto entonces México desde ese punto tendría que empezar a ratificar el tratado de libre comercio con la Unión Europea por partes simplemente porque así tiene que hacerse ya que cada actualización de ese tratado que la Unión Europea unilateralmente se puso a estarle agregando pues México la tiene que estar viendo y ver si le conviene o no le conviene y lo segundo es que la Unión Europea le gusta imponerse pero no le gusta que se impongan con ella porque México una de las cosas que quiere que se aclare es que todo se vaya a aprobar de un solo golpe la Unión Europea lo que tiene es que si por ejemplo lo firmamos ahorita México lo firma ya la Unión Europea podría empezar a exportar desde México ahorita vamos a ver que va a exportar porque el tratado de libre comercio con México es muy similar al de Chile y podemos adelantarnos y ver de que trata pero lo que está buscando la Unión Europea es poder exportar y poder venirse a invertir aquí obviamente no son tontos saben como está el tema del Neoshoring saben como México tiene acceso directo al mercado de libre comercio entre Estados Unidos Canadá y México y además saben que es un hub comercial pues los europeos también quieren venir a invertir en México o sea no son tontos entonces en el tratado de libre comercio le están exigiendo estas cosas que tengan libertad de exportar productos de México y esto les voy a enseñar cuáles son para que veas que no son nada tontos y además también tienen el acceso a poder invertir que tengan preferencia para invertir aquí en México a cambio de sus euros están pidiendo también que se cambien o sea nos están poniendo condiciones para que se respeten los derechos humanos o sea ya vemos para dónde va este tema seguro seguro van a poner ahí el tema de los periodistas de que no digo alguna cosa van a ponerle ya no se le estén criticando los periodistas para que se respeten los derechos humanos pero lo que sí es que cuando México le dice ahora le va 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 yo voy a respetar todo esto pero tú haz una cosa quítame los aranceles de mis productos ahí la Unión Europea dice aaaah o sea sí quiero pero no puedo o sea sí pero no o sea te pido y te exijo que tú ya firmes el tratado de tu lado para que me quiten los aranceles y empezamos a exportar tus recursos naturales de México a Europa por todo el tema ahorita precisamente de todo el tema de Rusia y Ucrania y además de que ya quieren separarse de China no están exigiendo nosotros le demandemos recursos naturales pero a cambio ellos no están dispuestos a quitar aranceles o sea qué clase de broma es esta mira si lo vamos a ver rápidamente el tema de los volúmenes tenemos que la Unión Europea dice aquí que es el mayor exportador de México después de Estados Unidos ya que importó desde México 23.400 millones de euros con exportaciones por un total de 37.700 millones de euros eso fue en el año 2021 si me voy a ver la lista del 2021 puedo ver digo no está como tal la Unión Europea pero si están por ejemplo países de la Unión Europea Alemania México le exportó Alemania es el cuarto país que más nos compra pero fuera de eso no tenemos de nuevo un país europeo hasta acá abajo hasta Inglaterra digo en términos de volúmenes en Estados Unidos sin lugar a dudas es el número 2 3 4 y 5 y los demás ya son los que sobran si nos vamos a ver ahora las importaciones de dónde está importando México de nuevo Estados Unidos es el número 1 China Corea del Sur Alemania se queda en un cuarto lugar nuevamente y de nuevo viéndolos por volúmenes pues es básicamente una nada lo que le estamos comprando a Alemania bueno y qué es lo que quieren venir a comprar los europeos a México qué se quieren llevar vamos a ver de qué se trata el tratado libre de comercio con Chile y es que en Chile la intención es comprarles minerales claves y ya con eso ya debiste ahorita de saber de qué se trata todo esto así que la Unión Europea concluyó un acuerdo comercial con Chile de nuevo es casi lo mismo con México que le dará un acceso más fácil al litio obviamente que sí obviamente que ellos están viendo ya el litio y así como Justin Trudeau llegó a México queriendo doblegar al presidente López Obrador diciéndole imponiéndose a ver si que dijo que iba a venir con Joe Biden a convencerlo básicamente no le faltó decir que iba a venir a obligarlo y que le pidan disculpa para que sean las empresas canadiense las que vengan a sacar el litio de México pero los europeos también quieren su mochada y es que están viendo que México es tierra de conquista o es al menos la idea que tienen y dicen oye nosotros también ocupamos ya vimos que los canadienses andan bien gandallas y quieren llevárselo todo también nosotros queremos un cachito de ese pastel entonces es parte de quieren el litio quieren llegar agarrarlo de nuevo la idea yo no estoy en desacuerdo con que México explote sus recursos naturales está bien pero lo que está muy gandalla es que lleguen se lleven las naranjas se le lleven a su lado ellos lo expriman y nos vendan nosotros los jugos de naranja no o sea que se agata bien quieres el litio no hay ningún problema nosotros lo sacamos lo refinamos lo hacemos baterías y te la vendemos para que te lo lleves todo completito todo el paquete completo pero bueno dice que quieren el litio el cobre y otros minerales vitales para su industria de energía renovable claro que sí están con la agenda verde Chile eliminará los aranceles sobre todas las importaciones excepto el azúcar y falsitará la inversión de la Unión Europea de nuevo es lo mismo con México quieren que se les quiten los aranceles ah pero si nosotros pedimos el oído no 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 eso no se puede hacer no 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 es que tengo tengo que checar ahí unos papeles es que no sé dónde está el papel la pluma se me perdió no es broma no quieren no quieren quitarnos los aranceles pero quieren que nosotros sí se los quitemos a la de allá no está padre es el tratado libre comercio Chile asegurará un acceso más favorable para sus exportaciones en particular de alimentos y servicios profesionales el acuerdo incluye capítulos sobre derechos humanos protección del medio ambiente e igualdad de género aquí es donde les digo nos van a querer imponer nos van a querer imponer de tratar cosas de derechos humanos protección de cosas no contaminar o cualquier cosa de ahora sí que de la ideología woke así que pues bueno así está la cosa México está parece parece que la Unión Europea va a quererse aventar un round con nosotros los mexicanos porque no es broma no queremos ceder ante su tratado libre comercio que sí para ellos es vía libre para venir agarrando nuestras cosas pero si nosotros les decimos oye quita las aranceles dicen no no eso no se puede todavía no igual algún día se podría pero vamos a afirmar ya pues bueno cuando se quiten los aranceles cuando sea trato justo ahí vemos ahí vemos qué show ahí vemos cómo se hace o ustedes díganme qué opinan México debería de agachar la cabeza y decirle claro que sí europeos lo que ustedes digan vengan si llévense todo el litio que quieran no hay ningún problema si no me das lo que te sobre ustedes díganme su opinión los leo en los comentarios si les gustó el video dejen un like su comentario comparte para que lleguemos a más personas también los invito a suscribirse al canal si no están suscritos y seguirme en el canal de youtube llevando bitvino si me quieren ver todos los días yo los veo el día de mañana cuídense mucho bye